Bienvenidos a un curso de milagros. Te saluda Jenny Molina, obstetra y coach de vida. Lección 121. El perdón es la llave de la felicidad. He aquí la respuesta a tu búsqueda de paz. He aquí lo que dará significado a un mundo que no parece tener sentido. He aquí el camino que conduce a la seguridad en medio de aparentes peligros que parecen acecharte en cada recodo y socobar todas tus esperanzas de poder hallar alguna vez paz y tranquilidad. Con esta idea, todas tus preguntas quedan contestadas. Con esta idea, queda asegurado de una vez por todas el fin de toda incertidumbre. La mente que no perdona vive amedrentada y no le da margen al amor para ser lo que es ni para que pueda desplegar sus alas en paz y remontarse por encima de la confusión del mundo. La mente que no perdona está triste, sin esperanzas de poder hallar alivio o liberarse del dolor. Sufre y mora en la aflicción, merodeando en las tinieblas, pero sin poder ver nada convencida, no obstante, de que el peligro la acecha allí. La mente que no perdona vive atormentada por la duda, confundida con respecto a sí misma, así como con respecto a todo lo que ve, atemorizada y airada. La mente que no perdona es débil y presumida, tan temerosa de seguir adelante como de quedarse donde está, de despertar como de irse a dormir. Tiene miedo también de cada sonido que oye, pero todavía más del silencio. La oscuridad la atormentada, más la proximidad de la luz, la atormentada aún más. ¿Qué puede percibir la mente que no perdona, sino su propia condenación? ¿Qué puede contemplar, sino la prueba de que todos sus pecados son reales? La mente que no perdona no ve errores, sino únicamente pecados. Mira al mundo con ojos invidentes y da al aridos al observar sus propias proyecciones, alzarse para arremeter contra la miserable parodia que es su vida. Desea vivir, sin embargo, añera estar muerta. Desea el perdón, sin embargo, ha perdido toda esperanza. Desea escapar, sin embargo, no puede ni siquiera concebir la manera de hacerlo, pues ve pecado por doquier. La mente que no perdona vive desesperada, sin la menor esperanza de que el futuro pueda ofrecerle nada que no sea mayor desesperación. No obstante, ve sus juicios con respecto al mundo como algo irreversible, sin darse cuenta de que se ha condenado a sí misma, a esta desesperación. No cree que pueda cambiar, pues lo que ve da testimonio de que sus juicios son acertados. No pregunta, pues cree saber, no cuestiona, convencida de que tiene razón. El perdón es algo que se adquiere, no es algo inherente a la mente, la cual no puede pecar. Del mismo modo, en el que el pecado es una idea que te enseñaste a ti mismo, así el perdón es algo que tienes que aprender, no de ti mismo, sino del maestro que representa el otro ser que hay en ti. Por medio de él aprendes a perdonar al ser que crees haber hecho y dejas que desaparezca. De esta manera le devuelves tu mente en su totalidad a aquel que es tu ser, el cual no puede pecar. Cada mente que no perdona te presenta la oportunidad de enseñar a la tuya cómo perdonarse a sí misma. Cada una está esperando a liberarse del infierno por mediación tuya y se dirige a ti implorando el cielo aquí y ahora. Ha perdido toda esperanza, pero tú te conviertes en su esperanza. Y al convertirte en su esperanza, te vuelves la tuya propia. La mente que no perdona tiene que aprender mediante tu perdón que se ha salvado del infierno. Y a medida que enseñes salvación, aprenderás lo que es. Sin embargo, todo cuanto enseñes y todo cuanto aprendas no procederá de ti, sino del maestro que se te dio para señalarte el camino. Nuestra práctica de hoy consiste en aprender a perdonar. Si estás dispuesto, hoy puedes aprender a aceptar la llave de la felicidad y a usarla en beneficio propio. Dedicaremos 10 minutos por la mañana y otros 10 por la noche a aprender cómo otorgar perdón y también cómo recibirlo. La mente que no perdona no cree que dar y recibir sean lo mismo. Hoy trataremos, no obstante, de aprender que sí lo son. Practicando el perdón con alguien a quien consideras un enemigo, así como con alguien a quien consideras un amigo. Y a medida que aprendas a verlos a ambos como uno solo, extenderemos la lección hasta ti y veremos que su escape supone el tuyo. Comienzan las sesiones de práctica más largas pensando en alguien que te cae mal, alguien que te parece irritarte y con quien lamentarías encontrarte, alguien a quien detestas vehemente o que simplemente tratas de ignorar. La forma en que tu hostilidad se manifiesta es irrelevante. Probablemente ya sabes de quién se trata. Ese mismo vale. Ahora, cierra los ojos y visualizándolo en tu mente, contémplalo por un rato. Trata de percibir algún atisbo de luz en alguna parte de él. Significa que veas alguna virtud, algún pequeño destello que nunca antes habías notado. Trata de encontrar alguna chispa de luminosidad brillando a través de la desagradable imagen que has formado de él. Continúa contemplando esa imagen hasta que veas la luz en alguna parte de ella. y trata entonces de que esa luz se expanda hasta envolver a dicha persona y transforme esa imagen en algo bueno y hermoso. Observa esta nueva percepción por un rato y luego trae a la mente la imagen de alguien a quien consideras un amigo. Trata de transferirle la luz que aprendiste a ver alrededor de quien antes fuera tu enemigo. Percibelo ahora como algo más que un amigo. Pues en esa luz su santidad te muestra a tu salvador. Salvado y salvando, sano e íntegro. Permite entonces que te ofrezca la luz que ves en él y deja que tu enemigo y tu amigo se unan para bendecirte con lo que tú les diste. Ahora eres uno con ellos, tal como ellos son uno contigo. Ahora te has perdonado a ti mismo. No te olvides a lo largo del día del papel que desempeña el perdón en brindar felicidad a toda mente que no perdona, incluida la tuya. Cada vez que el reloj da la hora, di para tus adentros. El perdón es la llave de la felicidad. Despertaré del sueño que soy mortal, falible y lleno de pecado y sabré que soy el perfecto hijo de Dios. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.